¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Mi nombre es Julio Caneo, más conocido como El Rulo, y a partir de abril seré tu profesor de teatro improvisado y también tu profesor de clown. Si tú te quieres sumar a esto tienes que ir directamente a dirección y buscar más información al respecto. Las clases de clown son los días lunes y miércoles entre 15.45 y 16.45 y las de teatro improvisado entre 16.55 y 17.55. Si no entendiste nada no importa, en dirección te explicarán todo y las clases van de juegos, dinámicas, muchas cosas entretenidas para trabajar en grupo y demás, trabajar nuestra creatividad y mucho más. Así que no te quedes fuera, no te lo pierdas porque esto va a estar buenísimo. ¡Nos vemos allá! ¡Chao a partir de abril! ¡Recuérdalo! ¡Soy el Rulo! ¡Chao, chao!